Graba, aquí nos encontramos visitados por un inspector del Alcaldía de Huaycarpuro. Se nos está sancionando simplemente por no tener un permiso especial para vender refresco. Cuando la patente dice Abasto, me imagino que Abasto encierra todo tipo de rubro. Pero estamos siendo sancionados. Y que no nos notificaron. No nos notificaron. Se presume la inocencia hasta que se compruebe la falta. Y bueno, aquí está el muchacho de la alcaldía que se abre para que no sea firmado. Estamos siendo prácticamente sancionados. Una multa muy grande. Nos estamos vendiendo. Somos un mediano comercio de venezolanos obligándonos prácticamente a cerrar la Santa María. Estamos al día con los impuestos. Estamos al día con los permisos. Estamos al día con el CEMIAC. Pero no recibimos apoyo de gobierno. Pero por un simple permisito de refresco estamos siendo multados. Imagínense ustedes. ¿Qué apoyo da la alcaldía de Huaycaipuro y al señor presidente de la república a los comerciantes venezolanos? Es lamentable lo que estamos viviendo aquí en Los Teques con la alcaldía de Huaycaipuro. Un llamado al señor presidente de la república que mande a indagar y a investigar estos atropellos. Gracias. Gracias.